Bueno, enseguida vamos a tener la información nuevamente desde ese lugar, Palacio de Justicia. La valoración que está haciendo el diputado Ulises Quintana respecto a la determinación de la doctora Alicia Pedroso, la jueza penal de garantías, que resolvió revocar su libertad y ordenar su reclusión nuevamente en Millascue. Carlos, te escuchamos. Habla el diputado Ulises Quintana, quien califica de totalmente arbitraria la decisión de la jueza. La investigación, 12 meses ya pasaron y no tiene un solo elemento para decir que Ulises Quintana y porque hay una persecución aquí. No sé quién la persigue, pero existe una persecución de parte de un sector, lógicamente se está demostrando. Hay muchos que son impunes, otras personas que, como yo, que inocentes, que estamos pagando por cuestiones que no hicimos, por estos funerios que jamás hemos cometido. ¿Cómo una persona que lava dinero no va a tener dinero en el banco? Es totalmente absurda. No, voy a salir de prisión, voy a conseguir una medida, me voy a demostrar mi inocencia y mi carrera. La intendencia continúa firme porque voy a salir de esta situación con la frente en alta. Ulises Quintana no es ningún delincuente, no es ningún narcotraficante. Y eso lo voy a demostrar en el debido consenso. Les agradezco a los medios de prensa por esta oportunidad. Ahora me tengo que retirar, me voy a hacer unos análisis médicos y posteriormente me voy injustamente a Viña Fue gracias a esta justicia que tenemos aquí en el Paraguay. ¿Qué ha pasado entonces por Ulises Quintana? Ustedes ya escuchaban, ratificaba su candidatura, queda firme para la intendencia. Él está seguro que a través de algunas medidas va a lograr salir de prisión nuevamente. Y bueno, escuchaban ya los argumentos en contra de la jueza Alicia Pedroso. La calificó de arbitrar en una justicia apodida que lo está enviando nuevamente a la cárcel militar de Viña Fue. Carlos, de mi parte me quedan dos dudas. Primero, conocer el argumento de la jueza. Y segundo, si es que ya se tiene fecha para la audiencia preliminar en este expediente. Sí, esa respuesta la tiene la magistrada. Vamos a ver si nos recibe, porque la jueza Alicia Pedroso suele ser bastante resistente a conversar con los medios de prensa. Vamos a ir a tratar de conversar con ella ahora a ver si tenemos esa respuesta, los argumentos. Bueno, nos vamos, estamos aquí. Disculpen el desorden, pero aquí nos llaman para allá. Ahora nos estamos yendo al despacho de la jueza Alicia Pedroso para ver si tenemos por parte de ella una respuesta a estas interrogantes que también todos nos planteamos. Aquí está saliendo la magistrada a ver, bueno, si ya tenemos una respuesta para esta decisión que tomó. Bueno, la doctora ratificó la prisión preventiva de Ulises Quintana. Lo que el juzgado hizo fue analizar el pedido de revocatoria de prisión que había planteado la defensa del diputado Ulises Quintana en el mes de julio. Ese pedido de revocatoria de prisión fue acogido en su momento en forma favorable, decisión que luego fue anulada por el Tribunal de Apelación, quien ordenó que se haga una audiencia de revisión y que en esa audiencia de revisión se analicen los fundamentos. Para el juzgado no hay elementos nuevos a fin de otorgar la revocatoria, tampoco están reunidos los presupuestos a fin de otorgar medidas sustitutivas, entonces esa fue la decisión del juzgado. Le vamos a proveer, copia la resolución y ustedes van a saber convenientemente los fundamentos. Pero esa es la decisión del juzgado en este momento. Por supuesto que las resoluciones relativas a medidas cautelares son modificables, son apelables, son recurribles, pero esa es la decisión que hoy toma el juzgado. ¿Irá a Viñascué otra vez, doctora? Se resolvió enviarle a Viñascué porque fue el lugar donde él estuvo privado de su libertad y fue el lugar donde en su momento se consideró que era seguro para su integridad física, entonces por eso se resolvió el penal de Viñascué. ¿Hay peligro de obstrucción a la investigación, doctora? Todas esas, evidentemente para el juzgado sí, por eso el juzgado resuelve la prisión preventiva, pero todo lo que tenga que ver con la fundamentación yo les doy la resolución para que ustedes... Claro, pero doctora, ¿podría explicarnos por lo menos uno de los elementos que usted vio como algo elemental para considerar este hombre puede obstruir el proceso? El artículo 242 establece todos los elementos que se tienen en cuenta para aplicar la prisión preventiva. La defensa argumentó que esos elementos se encuentran desvanecidos, pero al juzgado no están desvanecidos. Para el juzgado sí hay peligro de obstrucción, sí hay peligro de fuga. Peligro de obstrucción, el código procesal penal se refiere no solo a la investigación en sí. La última parte del articulado refiere que también se tienen en cuenta esos presupuestos hasta la conclusión del juicio. Sabemos que la investigación, si bien es cierto, termina con un requerimiento conclusivo, después vienen las etapas trascendentales que son de preliminar y eventualmente de un juicio oral y público. Entonces el juzgado considera que hay peligro de obstrucción. ¿Por la eventualidad, por su cargo, tiene que ver con eso? Todas esas circunstancias son consideradas. Sabemos que esta causa es una causa compleja, donde están involucradas personas que son civiles, que son funcionarios públicos, el diputado. Entonces todas esas consideraciones el juzgado toma en cuenta y ha expuesto en la resolución judicial que hoy tomó. ¿Todo la que ha fijado fecha para el juicio preliminar? Todavía no. Estamos, hoy fue el último día de recepción de documentos, pero como hoy fui recusada, vamos a suspender esa recepción de documentales. Pero tenemos como más de, no sé, 3.000, no sé cuántas documentales a la fecha recibida, más los 91 tomos de carpeta fiscal. Muchas gracias la jueza Alicia Pedrosa. Entonces tras esta decisión y bueno, esa aclaración que nos hacía la fecha para la audiencia preliminar no puede ser fijada por ella, teniendo en cuenta que está recusada en esta causa. Y bueno, ahora después de sustanciarse esta audiencia de revisión de medidas, ella debe apartarse de la causa y esperar que el tribunal de apelación resuelva esa recusación planteada hoy por Ulises Quintana en derecho propio, quien vuelve a la cárcel de Viñas Cue y ya escuchaban los argumentos de la magistrada. Para ella persiste ese peligro de obstrucción a la investigación y también el peligro de fuga por parte del parlamentario. Carlos, me imagino entonces que el diputado Quintana en esta condición va inmediatamente al área judicial de la policía. Se van a hacerse algunos análisis médicos también de rigor, posteriormente a departamentos judiciales de la policía y de ella será remitido a la cárcel militar de Villas Cue, Sara. Bien, muchas gracias Carlos. Quedamos atentos.